Música Vamos, jugos al borde Siento un tiro de la nama Se sube el jugo y el río A un jugo a quien las vea Necesito caricias óseas En esta noche que se ha conocido Y no me abraces tan fuerte Y ahora no es la misma Cuando no entiendas que No es lo mismo que ayer Eres tan fría como la hierba De esta montaña Al anochecer La noche cae en mi cara Y el roteo y será mía Carita te tiene dolor Pero se deshace Al amanecer La noche cae en mi cara Y el roteo y será mía Carita te tiene dolor Que nos te deshace Al amanecer Y el roteo y será mía La noche cien Ahí vamos, ahí vamos Esto va calentando poco a poco